Nos falta el trabajo que nos queda pendiente, la media y la moda, y la mediana. Si fuera tiempo, si no, entonces pondero la nota con lo que veamos en la mediana. Y ustedes se van a, antes del 8 tienen ustedes ya su examen completo del segundo parcial, la nota del segundo parcial, para que sepan con cuánto van para el examen final. Entonces, si hubiera alguna duda, alguna objeción, contradicción, oposición, enojo, podemos hablarlo. Dígame, ¿quién es? Jacqueline. Sí, licenciada, buenas tardes. Bueno, le quería dar las gracias por la forma en que dar las explicaciones en la clase, pero el laboratorio 4 yo sí no se lo pude entregar porque no muy la entendí. Sinceramente no la entendí. Entonces, tengo un grupo de compañeras que ellas muy amablemente se tomaron el tiempo, nos desvelamos una noche y sí me explicaron paso a paso y ya les entendí mejor. Me tomé el tiempo para hacer el ejercicio y sí se me mandé a tiempo, pero gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? Y ser una buena licenciada. Gracias, Jacqueline. Es muy amable. No todo es malo, ¿verdad? Cuénteme, Saso. Buenas tardes, Lee. Fíjese que yo envié el trabajo 4 del que me refería en el texto que había mandado hace un poquito. De que me faltó que lo envié un minuto tarde, pero vine y yo le avisé en el chat del grupo de esa reunión de que lo envié un minuto tarde porque lo pasé a una hoja en limpio, así más bonita y todo, pero me la envié un minuto tarde. Pero le había avisado, pero no sé. ¿Tuvo 4 días, Mamita, para hacer? No, mi mamá, no. Es el 4, no el 5. El 5 lo envié a tiempo, el 4. No, el 5 sí le envié a tiempo. Vamos a decir, ¿le llegó la nota? No, fíjese que no me llegó, por eso es la pregunta. Lástima. Voy a revisar, oye. Bueno, voy a revisar. Dígame, Gloria. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, fíjese que llegó una molestia. Yo entregué mi tarea número 4 a tiempo. Realmente cuando ya la revisé ya más tranquilamente me di cuenta que tenía un error. Entonces lo que hice fue que corregí mi error, le escribí un mensaje en privado y le subí la nueva foto. Pero obviamente pues se volvió a enviar. Entonces ya llegó como tardía. Pero yo la primera imagen la mandé a tiempo. Entonces me imagino que por esa razón no me la ha calificado. Patojos, por favor, si ustedes trabajan y me la mandan a tiempo, déjenla ahí. No la borren y la vuelvan a mandar porque el sistema... No, yo no le borré la primera foto. Esa la dejé y únicamente la escribí, ¿verdad? Que le hacía llegar la nueva fotografía con la corrección para que usted me pudiera decir si estaba correctamente así como la había hecho porque pues tenía algunas dudas de cómo era el procedimiento. Pero no sé si se puede calificar todavía. Porque sí, la primera sí la envié con tiempo. Voy a revisar la Gloria. Oye, voy a revisar. Gracias, licenciada. Poquitas, si los que llegaron a tiempo no los califico. De una vez les digo que no los califico. Sí, yo por eso la subí a tiempo y le escribí un mensaje en privado para que usted supiera la razón del por qué había vuelto a enviar la nueva foto. Muy bien. Gracias, licenciada. Bueno, dígame, Karen. Todavía faltan algunos patojos de la última tarea por calificar. Oyen, por favor. Sí, buenas tardes, licenciada. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Ah, bueno. Solo para agradecerle su enseñanza y eso le iba a comentar que yo la tarea 4 no la pude mandar porque la verdad se me pasó el tiempo y yo voy a quebrarme la cabeza ahí pensando y no. La verdad me costó mucho. Con la siguiente tarea, como hubo tiempo, entonces sí tuve quien me explicara porque le soy honesta, yo no sabía cómo hacerla. Y dije, de plano, no la voy a mandar, pero ya, ya le voy a entendiendo. Me cuesta porque sí me está costando, pero voy a seguir practicando. Entonces, gracias y pues me sentí mal porque no pude mandar la otra tarea. Gracias. Gracias, Karen. Mira, papá, todos. Uno debe, mire, pues, hay personas, hay personas, hay estudiantes que son muy honestos, pero hay estudiantes que también dejan mucho que ver. Algunos de ustedes me mandaron solamente que saber quién les dio copia. Me mandaron trabajo de otro que no era porque no estaban en clase, solo le dan copia a ustedes y me mandan tareas de las que no les correspondía y solamente tomaron la foto y me subieron a la plataforma. Yo no sé ni quiénes son. Ustedes no identificaron sus tareas, no les escribieron su nombre, no les escribieron su número de carnet, no dijeron de qué tarea era, de qué variante era, absolutamente nada. Yo todavía por complaciente les di una nota, pero la mayoría de tareas iban sin identificación. Entonces, algunas tareas todavía me faltan y otras, pues, ya las califiqué y otras que no las califiqué porque no traen, no traen identificación. Solamente copiaron una foto y me la subieron. ¿De dónde salió el resultado? A ver, por arte de magia fue esa nota. Entonces, a mí me interesa que ustedes trabajen. A mí me interesa, miren, pues, jóvenes, el primer año, el derecho, es la base de toda la carrera. Aquí nosotros los estamos formando para cuando ustedes ya suban en el otro año, al tercer semestre, al segundo año, ustedes lleven la base y no les cueste. Pero si la base va mal, ustedes allá van a ir a tambalear y van a caer. Esa es la idea acá. No es la idea de tanto que a mí me cuestan los números. Sí, nos cuesta los números, sobre todo a las secretarias. Entonces, voy a tratar la manera de, trato la manera, de hecho, de explicar lo mejor posible para efectos que todos tengan, se aprenda. O sea, que el conocimiento llegue, tal vez no un 100%, pero que sí nosotros sepamos determinar, por lo menos ahora sabemos determinar cómo sacar una muestra de un grupo del universo, de un grupo de personas. Cosa que no lo sabemos cuando nosotros venimos a la universidad, pues ahora ya, si no lo sabemos un 100%, por lo menos ya sabía, ya tenemos la idea de cómo llevar a cabo una muestra. Ya sabemos nosotros ahora lo que es ordenar unos datos de un grupo de población que nos han dado. Bien, pues, Patocos, nos va a servir la estadística a nosotros, porque algunos de ustedes van a ser directores del Instituto Nacional de Estadística, qué sé yo, van a trabajar con el gobierno, van a tener, van a tener a su cargo algún grupo para llevar a cabo un censo, etc. Y como estudiante de derecho tenemos que saber parte de lo que es la estadística, no su totalidad, pero sí una parte. Otra cuestión también que está vinculada con los números en la carrera de derecho es que cuando ustedes ya vengan y se gradúen de abogados, si ya ejercen su profesión, van a llegar a sus bufetes personas a consultarles sobre medidas de propiedad, sobre casos de laborales, sobre las prestaciones a reclamar, etc. Cuestiones que tienen que ver con los números. Entonces, por esa es la razón que nosotros acá en el área básica no se preocupamos porque la base de ustedes sea sólida y que cuando lleguen allá, pues, para ustedes ya no sea desconocido, ¿verdad? Entonces, voy a continuar, ustedes ahora ya saben cómo determinar una muestra, ya saben cómo ordenar los datos, ya sabemos cómo obtener información, qué métodos y qué técnicas vamos a seguir. Ahora nos falta, ¿qué nos falta ahora? Venir y presentar los datos, la presentación de datos a través de alguna tabla que nosotros vamos a tener toda la documentación, toda la información que hemos recibido, que hemos recabado del caso del sujeto o del objeto que a nosotros nos interesa investigar. Ahora nos falta venir y tabular esos datos. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, ya vimos cómo vamos a ordenarlos, ya sacamos la frecuencia, ya aprendimos a sacar la frecuencia, ya aprendimos a determinar el rango, ya sabemos cómo se saca un rango, ya sabemos cómo se lleva a cabo la, cómo se determina el intervalo. ¿Se recuerdan de eso? ¿Cómo se determina el intervalo, jóvenes? Eso lo vimos en la clase anterior, previo a lo que... ¿Cuál es? El intervalo es igual al rango, ¿verdad? Dividido, 1 más 3.322 por el logaritmo de N que es el número de datos. Cuando nosotros ya sabemos determinar un rango, ya sabemos el rango se va a determinar, ¿de cuál? ¿Cómo se saca el rango, jóvenes? El dato mayor menos el... Máximo mínimo. El dato mayor menos el dato menor de los datos dados, ¿verdad? De los que nosotros estamos conociendo, de los que estamos tabulando. Una vez nosotros determinamos el dato mayor menos el menor, ese resultado nos va a dar a nosotros el rango. Y ese rango nos va a servir para sacar el intervalo. Y ese intervalo es igual al rango dividido por la constante 1 más 3.322 por el logaritmo de N, que es el número de datos, total de datos que nosotros estamos trabajando. Como nosotros ya sabemos eso, ahora vamos a proceder a las... A trabajar lo que son las medidas de tendencia central. Vamos a ver de qué se trata este otro tema. Las medidas estadísticas. Vamos a trabajar ahora lo que son las medidas estadísticas. Y decimos que las medidas estadísticas o los parámetros estadísticos son valores representativos de una selección de datos y que resumen en un poco valores la información del portal de datos. Es decir que nosotros, cuando ya tenemos todos los datos, los vamos a resumir en unas tablas. Estas medidas establecidas nos darán información sobre la situación, dispersión y otros patrones de comportamiento de los datos, de manera que sea posible captar rápidamente la estructura de los mismos y también la comparación entre distintos conjuntos de datos. Dentro de las medidas estadísticas tenemos las más importantes, que estas van a ser, o estas son, las medidas de tendencia central, la medida de dispersión y la medida de posición. ¿En qué consiste cada uno de esas? Bueno, las de tendencia central dan idea de los valores alrededor de las cuales el resto de los datos tienen tendencia a agruparse. Ahí nosotros vamos a agrupar todos los datos dados. La medida de dispersión o variabilidad da información acerca de la heterogeneidad de nuestras observaciones. Y la de posición divide en un conjunto ordenado de datos en grupos con las mismas cantidades de individuos. La de dispersión o variabilidad, voy a ver si nos da tiempo, creo que nos va a dar tiempo de verlas. Pero, ¿cómo se clasifican estas medidas de tendencia, medidas estadísticas? En tres grandes posiciones que ya lo vimos arriba. La medida de tendencia central, la de posición y la medida de dispersión. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos lo que es la medida aritmética, la mediana y la moda. Y dentro de la de posición tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. La de dispersión tenemos el rango o recorrido que hay entre la oscilación entre un valor y otro, la duración típica o estándar, la varianza y la coeficiencia de variaciones. La medida de tendencia central, le vuelvo a indicar acá que son aquellas que nos indican alrededor de qué valor se agrupa el mayor número de observaciones. Y dentro de estas, lo que más nos interesa ver son estas. La media, la mediana y la moda. Obviamente el rango que ya sabemos cómo es que lo vamos a obtener. Primero dice que vamos a ordenar los números de menor a mayor. El ejemplo que tengo acá es el 3, 5, 5, 6, 8, 10 y 12. De esa vamos nosotros a sacar la media, la mediana, la moda y el rango. Vamos a ver que en este caso, aquí lo estén, bueno, más abajo vamos a otro ejemplo. ¿Qué son las medidas de tendencia central? ¿Para qué nos sirven estas medidas de tendencia central? Estas se encargan de resumir información en conjunto de datos numéricos por medio de números. Se dividen en la moda, en la media y en la mediana. La moda es el número con mayor frecuencia en un conjunto de datos. El número aquel que tiene más frecuencias. La mediana es el promedio de conjunto de datos numéricos. Y la media, la media, perdón. La mediana es el conjunto de datos, es el centro de conjunto de datos numéricos. O sea, que vamos a ver acá que la media suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos. Esa es la media, es el promedio o la suma de todos los datos divididos entre la cantidad de los mismos. Si yo tengo 50 datos y quiero determinar la media de esos datos, yo voy a sumar cada valor de cada dato y lo voy a dividir entre la cantidad de los datos que me están dando. A eso se refiere la media. Si yo tengo 10 datos, por ejemplo, y cada valor vale 10, tiene un valor de 10, entonces en 10 datos van a ser 100. Y eso yo lo voy a dividir por el número de datos, de frecuencias que tengo. Por ejemplo, si tengo 5, en frecuencia 5, y mis datos son 10, que nos dan 100, divido 100, divido 100, divido 5. Y ese resultado del 100 dividido 5, eso va a ser la media aritmética. Entre tanto que la moda es el dato que más se repite. Si son 2, es bimodal. Hay 2 modas y también pueden haber 3 modas. La moda es aquel dato constante que más se repite. Por ejemplo, ustedes dicen, a mí me gusta la moda. Yo estoy a la moda. Quiere decir que todas las personas andamos, si nosotros estamos, nos vestimos a la moda. ¿Cuál es la moda ahora de los jóvenes? Andar con pantalones rotos, ¿verdad? Todos andan con pantalones de lona, quedan los pantalones de lona rotos. ¿Y por qué andas con esos pantalones? Es que yo estoy a la moda. Entonces la moda es aquel dato que más se repite. Aquella actitud, digamos, entre las personas que más se repite, ¿verdad? Aquella constante que más se repite, el dato que más se repite. Pueden haber 2 modas, bimodal, y pueden haber 3 que se llaman trimodal. La mediana es el dato central. Es aquel que une la mitad del valor a un lado y la mitad al otro lado. 50 a un lado y 50 al otro. Por eso es la mediana, el dato central. Si son 2, se saca la media de estos. Vemos acá, dentro de estas diapositivas, que la media, tenemos una, a grosso modo acá, vamos a verlo más adelante, la fórmula, que la media es igual a la sumatoria de X por el número de datos. Lo que yo le digo, sumamos todas las edades de los valores que nos dan, todas las edades. Si tenemos 5 alumnos y cada alumno tiene 10 años, vamos a decir que son 50 años. Y lo vamos a dividir por cuántos datos, por 5, porque es lo que nosotros nos están dando. A eso se refiere lo que es la media, la media, ¿verdad? Ahí, la fórmula es la NX, X con un, como apóstrofe arribita, una linita arriba, ese es la, ese es el símbolo. X es igual a la sumatoria de X dividido N. Aquí vamos a ver la moda, es un poquito más complicada, la vamos a ver más adelante. Y está MED, MED, que es el símbolo de la mediana. La media aritmética, en la medida de posición utilizada con la frecuencia, la media aritmética o simplemente media, que nos denotaremos por X, una X y una linita arriba, simplemente media. Es el número obtenido al dividir la suma de todos los valores de la variable entre el número total de observaciones o datos. Si les pregunto, jóvenes, ¿qué es la media aritmética? ¿Qué me van a responder? Es la media aritmética más complicada con frecuencia. Es el promedio obtenido de los datos que se nos presenten. Es el promedio, es el promedio de la suma de los datos que se divide sobre los mismos datos, ¿verdad? Vamos a ver la de arriba. Media, suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos. Esta es la media aritmética. La suma de los datos dividido entre la cantidad de los mismos. Entonces, aquí vamos a ver las fórmulas para terminar la media aritmética. ¿Estamos claros con la definición, jóvenes? Vamos a buscar la media aritmética. Para terminar la media aritmética tenemos tres formas. Primero, la aritmética simple de datos sin ordenar. Esa es igual, X es igual a la sumatoria de los datos, de las X, de los números que nos dan, dividido la cantidad total de los datos, o sea, del número de datos. Esa es la aritmética simple. La otra, media aritmética tipo, datos ordenados y sus frecuencias. Esta media aritmética tipo, la que más se utiliza, es igual, X es igual a la sumatoria de F, que es la frecuencia, por X, que es el número de datos, dividido la sumatoria de las frecuencias. Si nosotros la frecuencias, si nosotros tenemos 100 datos, la frecuencia nos tiene que dar 100 datos. Si nosotros la frecuencia nos va a variar, es porque el conteo está mal. Y la otra, media aritmética de clases de frecuencia, esta es igual a X, es igual a la sumatoria de la frecuencia por el punto medio. Se divide la sumatoria de las frecuencias. En estas dos, en la tipo y en la clase de frecuencias, se va a dividir por el número de frecuencias. En la otra, se va a dividir por el número de datos, ¿sí? Vamos a ver. ¿Estamos claros? Esto es solamente un repaso, porque ustedes ya lo saben. Ya lo saben re bien. Vamos a ver algunos conceptos de la medida de tendencia central. La fórmula que vimos arriba la vamos a desarrollar más adelante. Hoy mismo. Ojalá no dé tiempo. Tenemos una hora todavía. Vamos a ver algunos conceptos de medida de tendencia central. La representación de los datos X, Y es igual a datos. Ya sea X, Y o ya sea solo X. Cualquiera de las dos o X. Esta es igual a los números de datos. X, Y o X. Eso quiere decir los datos. Los números de datos que a ustedes les están proporcionando. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato y se representa como FI o como frecuencia. En algunos casos, otros autores lo representan como FR, ¿Va? O como FI o como F, o como frec. No sé, como quieran ustedes determinarlo. La frecuencia absoluta acumulada. Eso también ya lo vimos en la clase anterior. Esta es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Se representa por FA o FAC. N es igual al número total de los datos. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de los datos que se representan por N. Aquí está otra vez lo que les acabo de decir. Todas las frecuencias tienen que coincidir con el número total de datos. Si no les queda igual, es porque los datos están mal tabulados. Bueno. Cuando el número de datos es representado por la variante N, siendo la N la suma de las respectivas frecuencias de cada dato, la sumatoria tiene que ser igual a los datos dados y se utiliza la fórmula N es igual a la sumatoria de XI o de los datos. Ejemplo. Si los datos N son 60, a sumar todas las frecuencias nos tiene que dar 60. Hay también datos agrupados con intervalos y sin intervalos. Esa letra griega se lee sumatoria. Esta, una como M de lado, es una letra griega que se lee sumatoria. Eso ya lo saben ustedes. Vamos a ver. Otros conceptos. Distribución de frecuencias agrupadas. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla de datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan las mismas amplitudes de denominadas clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Ya vamos nosotros a aprender a agrupar los datos. El límite de la clase. Esta clase está delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior de la clase. Ejemplo, aquí les escribo un ejemplo. Existe una oscilación dentro de 17 a 20. Aquí tenemos nosotros 17, 18, 19, 20. Hay un intervalo de 4, por lo tanto vamos a agrupar. Vamos a hacer un grupo aquí. Vamos a agrupar esos datos y vamos a sacar el límite de la clase que el 17 es el límite inferior. Y el 20, el 20, el 17 es el límite inferior y el 20 es el límite superior. Estamos al revés. Vamos a ver más adelante. Límite superior, límite inferior. Aquí es el límite superior. Aquí es el límite inferior. Amplitud de la clase. La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. Ejemplo, entre 17 y 20 hay una amplitud de 4, lo que les decía aquí arriba. La marca de clases es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. Ejemplo, cómo vamos a sacarnos la marca de clase con el punto medio. Por ejemplo, acá tenemos 17, que es el mismo valor que venimos trabajando. 17, como hay una amplitud de 4, siempre va a ser 17 a 20. Vamos, se suman 17 más 20, se suman. Y el resultado se multiplica 2. Se divide, perdón. Se divide 2. Estamos mal. Entonces, 17 más 20 nos da, ¿cuánto? Creo que estoy mal acá. ¿Estamos también ahí, jóvenes? 17 más 20 nos da 37. 37. Dividido 2. Igual a... 18.5. 18.5. Ahí está. Ese es nuestro punto medio. ¿Cómo sacamos el punto medio de la marca de clases? Lo sacamos sumando el límite superior y el límite inferior y lo vamos a dividir en 2. Por 2. Lo vamos a dividir en 2. Esto es igual a 18.5. Este es nuestro punto medio. ¿Estamos claros acá? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. La media aritmética es lo que se conoce como media luso. Sumamos todos los valores y los dividimos entre la cantidad de observaciones. Es el centro del conjunto de datos numéricos. Símbolo de la media aritmética. El símbolo de la media aritmética es una X con una barra encima. Bueno, quedaría así. Y ahí les tengo también la X y el símbolo. Clase de media aritmética con datos agrupados, sin intervalos y con intervalos. Creo que aquí me regresé. Ya vimos esto, ¿verdad? Bueno. Media aritmética con datos agrupados y sin intervalos. Ejemplo. Vamos a determinar las edades de un grupo de profesores. Aquí, como no es una sin intervalos, vamos nada más a tomar en cuenta el valor de cada X. X1 está a 23, X2 24, X3 25, etc. Hasta llegar al 27. ¿Qué vamos acá? Suponiendo que el valor de datos hay en... Vamos a ver aquí. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos, supongamos que cada valor tiene distintas frecuencias. Aquí yo lo que hice fue, copié el 23, 24, etc. hasta el 27. Supongamos que el 23 tiene 3 frecuencias, se repite 3 veces. Hay 3 frecuencias, quiere decir que 3 veces se repite el 23. El 24 se repite 6, el 25 se repite 9, el 26 se repite 5 y el 27 se repite 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para determinar la media? La media es igual a la sumatoria de la X dividido el número de datos. Vamos a sumar todas las X, que es lo que nos dice la fórmula X igual a la sumatoria de X. La media aritmética es igual a la sumatoria de X dividido el N. Vamos a sumar todos los datos de las X, de las X que nos dice aquí, sumatoria de X. Son estos. Sumatoria, lo vamos a sumar. Lo dividimos en el número de datos. ¿Cuántos datos nos dan? 1, 2, 3, 4, 5 datos. Dividido 5. De tal cuenta que nos da 125 dividido 5, que es el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5. Eso nos va a dar. X es igual a 25. Sumamos X y lo dividimos sobre el número de datos. En este caso son 5. ¿Estamos jóvenes? ¿Está claro? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Además, para todos. Licenciada, licenciada. Entonces, quiere decir que en los datos sumamos 23, más 24, más 25, más 26, hasta dar el número sumatorio de datos. Esa es cuando son grupos sin intervalos, que los que son pequeños grupos y que no tienen intervalos. Son pequeños. Como son pequeños, no necesitas agruparlos. Entonces, cuando son más de 30 grupos, más de 30 datos, ahí los vamos a agrupar. Pero como aquí son pocos, solamente por eso es la media es igual, es la primera forma. La media es igual a la sumatoria de X dividido el número de datos. Entonces, como son pequeños, no tenemos que agruparlos, podemos nosotros sacar, determinar la media en ese sentido. ¿Voy? Es la suma de cada valor, se divide por la cantidad de veces de valor, de datos que nos dan. En este caso nos dan solamente 5 datos, ¿verdad? 23, 24, 25, 26, 27. Son 5 datos que nos dan. Entre esos datos hay diferentes edades. Sumamos las edades y lo dividimos entre los números de datos. Y es el resultado en nuestra media bimética. Así de fácil. ¿Estamos claros? Dígame, Doris. Licenciada, buenas noches. Sí, bien. Dígame, yo venía en busca ahorita. No me das el favor, me perdí solo de esto. No me das el favor de explicarme. Dígame, Rita. ¿Qué quiere que le explique, Doris? Es que a esto ya no lo entendí mucho. Es que venía caminando, como me viene corriendo para mi casa. No le puse mucha atención. Licenciada, acabo de llegar. ¿Cómo se sacan estos datos? Esos datos que están ahí, se los tuvieron que haber dado a ustedes. De la información que ustedes recabaron, tenemos 5 alumnos y cada alumno tiene diferente edad. Un alumno tiene 23 años, otro 24, otro 25, otro 26 y otro 27. Vamos a sumar. Dice que la media sin intervalos, con datos agrupados, sin intervalos, dice que es igual. La media es igual a la sumatoria de las frecuencias. La sumatoria de las frecuencias son todos estos datos. Dice que la media es igual a la sumatoria de X. X es este mismo. Sumamos y sumamos todo. Y a todo esto de la sumatoria de X lo vamos a dividir por N. La N es el número de datos que nosotros damos. ¿Cuántos datos nos dieron? Nos dieron 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nos dieron 5 datos. Vamos a dividir lo que sumamos por el número, por eso mismo. Por eso es que la media aritmética, la X se divide por sus mismos datos, por los números de datos que hay. Entonces sumamos esto y vamos a dividirlo 1, 2, 3, 4, 5 datos que nos dan. Entonces quiere decir que sumado eso nos da 125. X es igual a la sumatoria de X dividido N. Substituyendo valores acá, la sumatoria de 125 dividido N que es 5. 125 dividido 5 nos da igual a 25. La media aritmética en este caso es de 25. ¿Sí, Doris? Más o menos. Ya lo entendí, licenciada. Gracias. ¿Alguien más? ¿Fatojos? Rita, me iba a preguntar algo. Sí, gracias, licenciada. Buenas tardes. Mi pregunta es que si en el caso de, en alguna cantidad que nosotros tengamos que dividir, nos aparece punto decimal, lo aproximamos o lo dejamos tal y como nos da el resultado. Hay que aproximarlo. El resultado, el resultado final, hay que aproximarlo. Si da 25.6, por ejemplo, ustedes lo aproximan a 26. Sí se aproximan. Gracias, licenciada. Bien. ¿Está todo claro para todos? Sí, licenciada. Muy bien, pues, ahora vamos a pasar a otra. Construcción de serie de clases de frecuencias para datos agrupados. Cuando no la muestra consta de 30 o más datos, lo aconsejable es agrupar los datos en clases y a partir de ésta determinar las características de la muestra y, por consiguiente, las de la población de donde fue tomada. Antes de pasar a definir cuál es la manera de determinar las características de interés, la media, la mediana y la moda, cuando se han agrupado en clase los datos de la muestra, es necesario que sepamos cómo se agrupan los datos. Primer paso para determinar, para agrupar, para hacer grupo de datos, tenemos que sí o sí, primeramente, determinar el rango o recorrido de los datos. Entonces, nosotros no vamos a poder agrupar, sino, como primer paso, tenemos que determinar el rango. ¿Cómo se determina el rango? ¿Patojos otra vez? ¿Cómo se determina el rango? Valor mayor. Bueno. En este caso, ¿cuál será el rango de ese grupo que les di? Suponga una suposición. ¿Cuál será el rango acá? 27 menos 23, 4. 27 menos 23. ¿El rango va a ser? 4. 4. Muy bien. Entonces, primero vamos a determinar el rango. Si nosotros no determinamos el rango, ¿para qué nos va a servir el rango? Obviamente, para poder determinar el intervalo y hacer los grupos, ya sea que con un intervalo, con una oscilación de 3, de 4, de 5, de 6, hasta de 9 podemos hacerlo. Vamos a ver. Vamos a determinar el rango. Determinamos el rango. Ya sabemos aquí que de esos rangos, ¿cuál? Establecer el número de clases que se van a agrupar los datos. El uso de esa tabla es uno de los criterios que se puede tomar en cuenta para establecer el número de clases en las que se van a agrupar los datos. Existen otros para hacerlo. Vamos a determinar la amplitud de clases para agrupar los intervalos. Vamos a ver patojos. Tenemos un grupo aquí de formar clases, grupo de datos con estos datos. Miren, tómenlos, por favor, y vamos a ver cómo lo vamos a elaborar. Tomen la captura que nos va a servir. La medida aritmética. Aquí vamos el tipo 1 y la 2. Rango. Determinamos el rango. ¿Cuál será el rango de esos grupos que les di? No lo sabemos. Vamos a ver. Vamos a determinar el rango. Una vez determinamos el rango, vamos a determinar el intervalo. El intervalo es igual a R1 más 3.322 por logaritmo de N. ¿Cuál es la N? Es el número de datos que están acá. ¿Ese es el número de datos? Es el número de datos. Bueno. Una vez tengamos esto, vamos a determinar la medida aritmética. Que X, la media, es igual a la sumatoria de la frecuencia por X. Dividido el número de frecuencias. ¿Cuál es el número de frecuencias? Es esto, miren. Y lo que nos da acá. Ese es el resultado. La media aritmética de clases de frecuencia. X es igual a la sumatoria de F por el punto medio, dividido la sumatoria de frecuencia. ¿Cuál es la F? Es la sumatoria de qué. De todas las frecuencias. ¿Por cuál? Por lo que nos da del punto medio. Vamos a ver. Supongamos acá. Supongamos acá. Tenemos. ¿Cómo vamos a sacar el punto medio? El punto medio y frecuencias por el punto medio. ¿Alguien sabe de esto, jóvenes? Los caballeros que han estudiado contado público, contacúblicos y auditorios, los peritos contadores. ¿Saben de esto algunos de ustedes? Yo creo que sí para que me pudieran auxiliar, ¿verdad? Porque a veces uno, pues, se equivoca acá. Primero tenemos el límite superior y el límite inferior. Todos estos del lado izquierdo son los límites superiores y todos los datos de la derecha son los límites inferiores. ¿Cómo saqué yo estas edades? Porque apliqué esto, mire. Rango. Después del rango, el intervalo. Supongamos que aquí fuera 4. 4 es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n. ¿Qué datos tengo acá? ¿Cuántos datos tengo yo en este grupo? ¿Cuántos datos tengo, jóvenes? 25. 25. ¿Y los demás qué dicen? 25. Tenemos 25 datos. ¿Cuál es el intervalo que aparece acá? La oscilación del intervalo, ¿cuál es? 4. 5. 6. 5. 5, licenciada. 5, licenciada. 5, licenciada. 5. Eso hay que tomar cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque si ustedes dicen 5, otros dicen 4, otros dicen 6, les va a variar los datos. ¿Cuál es la amplitud del intervalo en esta clase de datos? Aquí agrupamos las clases. Miren. Tenemos 2, 4, 5 grupos. 5 grupos de edades que hasta oscilan desde 15 años hasta, ¿qué edad? 39. Hasta. Desde 15 años hasta, ¿qué edad oscilan esos grupos? 39. Hasta 39. Como son 39, no los puedo hacer de la forma que hice al anterior. Ahora tengo que tabular, tengo que hacer mi tablita. Y para eso primero tengo que sacar el rango y luego establecer el intervalo, dividir el número de datos, sacar el logaritmo, multiplicar para que me dé la oscilación del intervalo. El intervalo en esta serie de datos son de, ¿cuánto? De 5. 5. 5. 5. Muy bien. Es de 5, ¿verdad? Supongamos que cada persona o cada dato acá tiene diferente frecuencia. Obviamente van a tener todos los datos de diferente frecuencia. Las edades de 15 al 19 años. Tenemos 5. De 20 a 24, resulta que tenemos 3 veces. ¿Por qué la frecuencia? Es la vez de datos que se repite cada, es el número de veces que se repite cada dato. Del 15 al 19 a mí me aparecieron que se repiten 5 veces. Hay, entre el 15 al 19, hay 5. Del 20 a 24 me aparecieron 3, 25 a 29, 6. Del 30 a 34, 8. Del 35 a 39, 3. Esa es nuestra frecuencia. ¿Cómo determinamos la frecuencia acumulada, patojos? El primer dato más la frecuencia. El primer dato, ¿qué? Más la frecuencia. Sería 5 más. La frecuencia anterior más la posterior. La frecuencia se toma siempre en cuenta como primer numeral, ¿verdad? La frecuencia se toma en la frecuencia acumulada como punto de partida. De ahí nosotros vamos sumando cada dato que nos van dando. Es decir, 5. Este 5 lo copié para acá. Más 3 son 8. Más 6 son 14. Más 8 son 22. Más 3 son 25. De frecuencia me salieron 25. Tengo 25 datos. 25 frecuencia, 25 frecuencia acumulada. Mi conteo está exacto. ¿Cómo saqué el punto medio? A ver, patojos. ¿Cómo saqué el punto medio? Lo expliqué arriba. Es la suma. 10, 15 más 19 dividido 2 es en los intervalos. 15 más 19 me da la suma de esto. Lo dividido entre 2 y me da 17. Es la marca de clase también, ¿no? Sí. Es la marca de clase. 5 más 19. Más 19. Vamos a ver. No sé ni dónde tengo aquí. 15 más 19 es 34. Lo dividimos dentro de 2. Nos da 17. Más 19. No es por. Es más. No encuentro la urtana en ese momento del más. 5. Perdón. Aquí no. Aquí estamos mal. Aquí estoy bien. Entonces, ¿cómo sacamos esto? 15 más 19. ¿Cuánto nos da? 34 dividido 2 nos dio 17, ¿verdad? Esa es la marca de clase. Punto medio. Sucesivamente vamos a hacer lo mismo con los demás. 20 más 24 nos va a dar ¿cuánto? 40 y qué? 4. Dividido 2, 22. Si 25 más 29 nos va a dar un dato que no recuerdo en este momento. Dividido 2 nos va a 27, 30 más 34 nos va a dar 64. Dividido 2, 32. 35 más 39 nos va a dar 74. Dividido 2, 37. ¿Estamos de acuerdo para todos? Sí, Lili. ¿Está claro? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo determino el punto medio? Dice que el punto medio, la frecuencia por el punto, aquí está el punto medio. Aquí vamos a determinar la frecuencia por el punto medio. Frecuencia por el punto medio. ¿Qué datos tome acá? Aquí se los explico bien, miren. La frecuencia por el punto medio. Y el punto medio. Frecuencia por el punto medio. Aquí está claro. Frecuencia por... Nosotros tenemos que leer bien cada una de las fórmulas que nos presenta. Frecuencia por el punto medio. Es decir, frecuencia es esto. ¿Sí? Por el punto medio es esto. Entonces, 5 por 17 nos va a dar... Miremos, por favor. 85. 85. Ese es nuestro... Nuestra frecuencia por el punto medio. Tenemos que saber qué nos están pidiendo. Nos piden. La X es igual a la sumatoria de la frecuencia por el punto medio dividido N. Aquí hay una fórmula. Vamos a determinar esta fórmula. Entonces, la frecuencia por el punto medio es la multiplicación de las frecuencias por cada dato del punto medio. Hagamos esto, por favor, ustedes ahí. ¿Cuánto nos da? 66. Sí. Muy bien. 198. ¿Será? Me equivoqué aquí. No, licenciada. 166. No, licenciada. Sí, correcto. 198, dijo alguien. Trabajen bien porque yo me puedo equivocar también, ¿verdad? Acepto correcciones. Entonces, la frecuencia por el punto medio nos va a dar la sumatoria de la frecuencia por el punto medio nos va a dar 680. ¿Sí? Sí, sí. Sí, está bien. Muy bien. Bueno. Ahora, vamos a trabajar en clase. Tenemos media hora todavía para trabajar esto. Trabajemos estos datos. Con la aplicación dada, elabore tabla, agrupe los datos en intervalos de clase, determine las frecuencias, la frecuencia acumulada, punto medio y la frecuencia por punto medio y la media en base a la fórmula siguiente. Vamos, pues. Trabajemos las patologas. Copian eso, vamos a trabajar media hora. Bueno, primeramente, ¿qué tienen que hacer para agrupar esos datos? ¿Qué tienen que hacer? Poderarlos de mayor mayor. Poder la mayor. Poder la mayor. Miren, pues. Les voy a dar una clave a eso, pues ya lo saben ustedes, pero se los voy a hacer más fácil. ¿Cuántos datos tendremos acá? Primero vamos a contar los datos. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tendremos? 47 47 licenciada 47 o 46 yo me recuerdo que eran 46 contemos bien 47 47 47 licenciada 47 licenciada 47 licenciada 47 licenciada bueno primero para hacer más fácil esa situación vamos a contar los datos tenemos 47 ¿qué vamos a hacer ahorita? determinemos el rango ¿cuál es el rango? el 1 a 4.340 44 menos 1 ¿no? 44 perdón este 21 mil no se confíen igual que 4.340 no licenciada entonces sería 44 16 ah correcto ese se me corrió ahí estamos no hay uno oye esa está mal primero vamos a terminar el rango ¿cuál es el rango acá? primero para 44 16 28 y 44 16 es el número menor y el mayor es el 44 eso dice usted Leslie a otro le puede salir otro dato vamos a terminar el rango vamos a ver el intervalo determinen el intervalo el rango es 28 licenciada 28 licenciada va pues ahora ya tienen ahora determinen el intervalo la formulita 6.56 6.56 háganlo bien patojos 6.56 7.56 ¿Ya tienen el intervalo? ¿Ya lo tienen para todos? Intervalos igual a R dividido por 1 más 3.322 por logaritmo de N. Primero determinen el logaritmo de N, ¿verdad? Que es lo que tienen que hacer. Intervalos igual a R dividido por 1 más 3.322 por logaritmo de N. 2.322 por logaritmo de N. 3.322 por logaritmo de N. Licenciada, a mí me parece 4.12, 4.12 sería 4 el número de intervalo. Esto está malo. Creo yo. No sé. Tampoco, Jorge. No sale así. Trabájenlo bien. Licenciada, a mí me sale 6.52 que se aproxima a 7. No, está mal. Licenciada, a mí me salen 4.29. ¿Alguien más? ¿Alguien más que sale otro dato? Trabájenlo pues, trabajenlo así, trabajen esos datos que ustedes les salieron. A mí me da 3.8747. Trabájenlo con esos datos ustedes, trabajenlos. Ya teniendo el intervalo, para hacer esas edades que tengo acá, les estoy proyectando, miren jóvenes, para hacer esas edades. Entonces, imagínense que tengamos el intervalo en ese 15, 16, 17, 18, 19, aquí digamos que son 5. Va. Supongamos que del 15 al 19, para que les sea más práctico en esos datos, miren, buscamos del 15 al 19, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 1, tengo 1, 2, 1, 3, 4, que es el 16, 4, 4. Tengo 4, entonces del 16 al 19, yo tengo 4, por ejemplo, frecuencia 4. Del 20 al 24, yo me vengo acá, del 20 al 24, yo tengo acá, 1, 2, 3, 4, 5, no, 5 con este, 6, 7, 8. Por ejemplo, si tuviera acá, tuviera 8, si fueran esos datos. Y así sucesivamente, ¿me captaron? ¿Me dió a entender? Licenciada, yo tengo una duda, este, veo que la frecuencia se tiene que sumar el límite superior con el límite inferior, y eso se divide por 2 y ese es el punto medio, según entiendo. No, 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 no. La frecuencia, la vez es que se repite cada dato, Rodrigo. Es lo que les estoy explicando. La frecuencia, miren, pues, lo que pasa es que ese cuadrito que hoy les tengo acá, el punto medio se deriva de, eso aparte, miren, esto es para el punto medio, miren. Eso no, eso ignore lo que usted se lo está equivocando, lo está confundiendo. Esto es lo mismo, el punto medio se deriva de, eso ignore lo. Solamente, concéntrense a esto, esta implicación que está en esta tablita es para sacar el punto medio, esto que les explique acá. Gracias. 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 Esas tareas que tienen que hacer ustedes ahorita Trabájenlo porque el intervalo Tienen que sacarlo ustedes jóvenes Si yo se los digo todos ustedes no trabajan Y a la hora del examen los tienen que hacer solitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Licenciada en la tabla que usted tiene El número más alto es el 44 Pues de 4 Sí, es el primer número licenciada Bueno A mí de intervalo me dio 9 Será Y a los demás A mí me dio 4.2921 licenciada A mí me dio 4 porque es 4.32 pero me dio 4 A mí me dio 4.2920 Dígame Leslie A mí me dio 4.40 con 44 licenciada Más o menos Más o menos, se aproxima un poco más A ver cómo hicieron los demás A mí me dio 4.77 Yo se lo estoy dando con amplitud ¿Cuál fue el rango que le salió? ¿Cuál fue el rango que le salió? 4 Utilizando 4 decimales ¿Será? 6.56 ¿Qué es tu rango? A la amplitud sacaste el rango Dividido al intervalo que es 28 Dividido a 4.322 ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos datos? 46 46 El logaritmo es 1.6628 Déjame ver Es que yo lo hago en la cómputo Pues déjame ver No, en la cómputo Háganlo con la calculadora Saca su teléfono Según la fórmula es 28 28 es 1 más 3.322 Por el logaritmo de 46 El logaritmo de 46 me dio 1.6628 Según la fórmula Y la última explicación es Que agarro 1 más 3.322 Y primero multiplico 3.322 Por 1.6628 Que me da 5.5238 Bajo mi fórmula Que es 28 Dividido 1 más 5.5238 Y me da 6.52 5238 Luego hago la división A un total de 4.29 Pero como no se aproxima 4.29 Sería 4 Sería 4 A un total de 4 Sí, le dio igual Como me dio Igual Como me dio El compañero ¿Ah, sí? 4.29 4.29 4.29 4.29 Sería ya la aproximación A A 4 A ver a la que le dio 4.40 Y resto Este creo que es Este, Damares A mí me dio 4.40 Con 44 A ver, ¿cómo lo hizo? Explíquenos Yo le hice lo del logaritmo de 46 Y me salió a mí 1.26627 1.26627 Ajá Eso lo multipliqué por 3.22 Que me dio 5.3572 Le sumé el más 1 Y me salió 6.3572 Lo dividí de 28 a Dividido 6.3572 Y el resultado me dio 4.4044 Ajá Ese es mi Perdón Sí, 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 está bien 3.322 Lo hizo, ¿verdad? Lo multiplicó 3 Lugarismo 3.322 Por logaritmo de n Ella dijo 3.22 3.22 Perdón No 3.322 Exacto 3.322 3.322 Lo hizo Trabájelo así Porque usted dijo 3.22 Licenciada Disculpe Ya terminé la tablita Dígame ¿Cómo lo trabajó Astrid? ¿Cuánto lo trabajó? A mí me salió De intervalo me salió 4.2921 Va ¿Cómo lo trabajó? ¿Cuál fue el rango? 28 28 28 El logaritmo de n ¿Cuál fue? ¿Su logaritmo cuál fue? Yo lo hice Yo lo hice En la calculadora Todo Entonces fue Yo hice 1 más 3.322 Por el logaritmo de 46 Y me dio 4 Perdón 6.5236 Si usted me lo manda así Si usted me lo manda así en la tarea Te bajo puntos Ok Licenciada Licenciada A mí me dio 1.6627 En lo del logaritmo de n ¿Sí? Y el intervalo me salió de 4.29 O sea, que se quede en 4 Ah, sí Intervales Licenciada Perdón Solo tengo una consulta Dígame Aquí al momento de sacar el logaritmo Estaríamos haciendo las aproximaciones Y hacemos Y trabajamos con 4 decimales Al sacar el logaritmo Indica 1.6627 5 ¿Verdad? Pero como al final 4 decimales 5 Lo aproximaríamos a 6628 1.6628 No 1.6627 Trabajero Ah, bueno Entonces no aproximamos Eso No Ahí no Solamente a los primeros 4 Dígitos 1.6627 En ese Ya lo trabajé Y ahorita se salió 4.6 Con la aproximación Al 4 Bueno O sea, que el quinto No aproxima al 4 Lic ¿Cómo así? El quinto dígito No va a aproximar al cuarto No, no, no No Es que son logaritmos Son básicos Ya no se pueden Ya aproximar En el logaritmo No En el logaritmo Se despide 1.6627 Los otros .00 No lo vayan Solamente Trabájenlo Con los 4 Después de punto Los 4 Dígitos Sí Dígame Leslie Licenciada Ya lo arreglé Y me dio El resultado 4.2922 Correcto Muy bien Hagan la tablita Pues Hagan su tablita Hagan su tablita Se les quedó Cómo es el conteo Para ser más rápido ¿Verdad? Si es de 4 El El intervalo Es de 4 El número menor Es 16 17 18 19 Entonces Entonces dentro Dentro del grupo Que tienen De datos En este caso Busen acá De 16 A 19 Cuánto se repite Para no estar Habiendo 16 17 18 Voy a llegar A 44 ¿Verdad? O 43 No sé Sí licenciada Es más fácil La verdad Para el momento Del conteo Muy bien Entonces así Háganlo Para efectos De su examen ¿Verdad? Ojalá se les haya quedado Aquí busquen Del 16 Al 19 Cuántos Hay 1 2 3 Etcétera Sí Y después Se dejarán Primero su tablita Hagan el intervalo Cuando ya tengan El intervalo Realizado Entonces ya Empiezan a contar Primero Escriban Hagan sus Intervalos Ahí Sus grupos De clases Hagan sus grupitos Y ya proceden A contar Las frecuencias Cuando ya tengan Su grupo de clases Ya trabajen Las frecuencias Licenciada Solo con una consulta Díganle Y No me fijé bien De dónde sacó El 680 Que es el Total de la Frecuencia Por el punto medio Ahí está Ahí le tengo Proyectada la tablita A mí Sí Frecuencia Por el punto medio Ahí tengo Un ejemplo En la primera Columna Lo tengo Con rojo También Sí Ya lo vi Muy bien Gracias 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 Gracias. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Ya tengo la tablita hecha, licenciada. Mándeme, permíteme, ahorita voy a mandar la plataforma para que me la envíe. Miren, compañeros, ¿con cuánto había quedado el intervalo? Estoy haciendo las multiplicaciones y todo acá, Jamanu. Hagamos una cosa para todos, hagamos una cosa. Trabájenla, de acuerdo a la que lo trabajen ahorita, yo les voy a mandar otra. Para que me manden las dos que trabajaron esta y la otra que me van a trabajar con más tiempo. Oye, dígame, Rodrigo. Ay, licenciada, disculpe, pero fíjese que yo sí necesito entender bien cómo hacer el procedimiento, porque, pues, cuestiones de trabajo me conecté hasta hace como que 20, 25 minutos. Entonces, sí entiendo una parte, pero quiero entenderlo bien para poder entrar a la tarea. Disculpe, licenciada. ¿Qué es lo que no entendió? Pues, veo cómo sacó la frecuencia, la frecuencia acumulada, y cómo multiplicó, digamos, los primeros datos. En este caso, el 5 por el 17 y lo de la sumatoria. Pero de ahí me trabé porque, o sea, ya no entendí qué más hay que hacer. Disculpe, licenciada. No tenga pena. En este cuadro, dice. Sí, licenciada. Bueno. Aquí fueron los intervalos, ¿verdad? Vamos a determinarlo. Aquí sí ya sabe, ¿verdad? Cómo sacar los grupos, cómo agrupar. ¿Esto sí, Rodrigo? Bueno, supongo que eso es igual que el ejercicio anterior, que había que sacar las edades, depende cuántos había en la frecuencia, que se repetían y así, ¿verdad? Sí. Ahí estamos haciendo ahorita grupos de acuerdo. Primero vamos a determinar el rango. Una vez determinemos el rango, vamos a sacar intervalos. En este caso, los compañeros dicen que el intervalo, el rango es de 28, creo que dijeron, no recuerdo muy bien. Ese es el rango. Entonces, el rango lo vamos a dividir. El intervalo es igual a R dividido 1 más 3.322 por el logaritmo de N. N es el total de datos. Cuando nosotros multiplicamos el 28, que es nuestro rango, dividido, primero vamos a multiplicar el logaritmo de N. En este caso, los datos son ¿cuántos patojos? 46. 46 datos. Entonces, vamos a sacar el logaritmo de 46 datos. El logaritmo de los 46 vamos a solicitar. Y ese logaritmo de 46, según los patojos indican, de que da 1.6627. Y el resto, ¿verdad? Tenemos en cuenta sobre los 4. Va. Después multiplicamos 3.322 por 1.6627. Y ese resultado del 1 siempre lo bajamos y luego vamos a hacer la operación esa del 1 más el dato que nos dieron. El rango es igual al número de datos que nos dieron. Y ahí vamos a terminarnos el intervalo. En este caso, algunos dicen que salió el 5, otros dicen que salió el 7, otros dicen que salió el 6. Vamos a verificar la próxima clase. Entonces, cuando ya tengamos el intervalo, vamos a formar esas edades. Entonces, aquí nuestro número menor en el caso de ahorita resulta siendo el 16. Si el intervalo fuera, en este caso que lo estoy proyectando, aquí el dato menor es el 15. 15, 16, 17, 18, 19. Aquí mi intervalo es de 5. Entonces, yo tengo del 15 al 19 cuántas veces se repite ese número. De la frecuencia se repite en 5. Del 20 al 24 se repite en 13. Y así sucesivamente hasta llegar al 35, 49, que se repite en 3. Yo aquí tengo 25 datos que me dieron y la frecuencia me tienen que salir 25. Si me salen 25 de frecuencias, quiere decir que mis datos están exactos. A ustedes les tienen que salir de las frecuencias, tienen que salir de 46. Si no les salen 46, está mal, mal buscado los datos. La frecuencia acumulada, ya sabe usted qué es. El número, siempre que partimos, es el número de la frecuencia que tomamos como base. Y bueno, vamos sumando el de abajo. De tal cuenta que tomamos esto como base, el 5 que es esto, lo tomamos 5. Más 3 da 8, más 6 da 14, más 8 da 22, más 3 da 25. La frecuencia acumulada me tiene que salir 25. La frecuencia absoluta me tiene que salir 25. Quiere decir que está bien con los datos que tengo. El punto medio, ¿cómo voy a terminar el punto medio? Sumo, aquí dice, mi punto medio se deriva de sumar límite superior, que es este, y el límite inferior, que es este. Lo sumamos. El resultado de estos dos se divide en 2, entre 2, ¿verdad? O por 2, entre 2. Y ese es el punto medio. Es decir que, 15 más 19 nos dio un total de 34, dividido 2 nos dio 17. 20 más 24 nos dio 44, dividido 2, 22. Y así sucesivamente, este más este, dividido 2, siempre lo vamos a dividir 2. Siempre esto va a ser dividido 2. Nos va a dar 27 y así. ¿Cómo voy a sacar la frecuencia? Dice aquí la fórmula. Determine la frecuencia por el punto medio. ¿Cómo voy a determinar yo esta frecuencia por el punto medio? Frecuencia por el punto medio. ¿Cuál es la frecuencia? Es esta. ¿Cuál es el punto medio? Es este. 5 por 17 me da 85. 3 por 22 me da 66. 6 por 27 frecuencia por el punto medio. 6 por 27 me da 162. 8 por 32 me dio 256. 3 por 37 me dio 111. La sumatoria de esto me da 680. ¿Sí? Entonces, como la media dice que es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio, ¿qué es esto? Dividido el número de datos. De tal cuenta, si aquí me pidieran a mí la sumatoria de esto, tendría que hacerlo yo. 680. Dividido en este caso. A ver, no tengo nada. Dividido. 25. Y eso es igual. A ver. No sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Ya que le quedó más o menos claro, Río. Sí, ya entendí, licenciada. Muchas gracias. Sí, muy bien. A ver, este, Bonifacio. Una pregunta, licenciada. ¿En el punto medio utilizamos aproximaciones o se queda tal cual? Porque acá en mi punto medio, pues 16 más 19. Al final, el punto medio me quedó 17.5. Así es. ¿Lo tenemos que aproximar o así se queda tal cual? El punto medio se queda tal cual. Ah. 17.5, 20.5, porque al sumar le tiene que dar el número exacto. Si no le va a dar 50.6, 50.8, no. Tiene que darle números enteros al final, ¿oí? Ah, muchas gracias. Muy bien. ¿Oxidro Rodrigo? Sí, licenciada. De hecho, al principio a eso me refería, de sumar el límite superior y el inferior y dividirlo. Sí, muchas gracias, licenciada. Ya me quedó claro. Muy bien. Bueno, Patojo, ya se va acercando la hora. Trabajen eso. Les voy a mandar la tarea de trabajar esto mismo en una hoja, la tarea número 3 de estadística. Me toca la número 3. Tengo 134 estudiantes. Oye, yo tengo aquí el control de los que vienen. Y obviamente que el que trabajó esto de ahora me lo mandan a la plataforma. Yo los voy a subir, me van a mandar el que van a realizar y el de ahora. Oye, para tomar en cuenta el trabajo que realizaron hoy. ¿En qué horario, licenciada, es la entrega? Disculpe. Yo les voy a mandar el trabajo y juntamente con la otra hoja de tareas que trabajen ustedes con esto mismo, que van a hacerlo en otro laboratorio aparte. Les van a mandar este laboratorio que están trabajando ustedes y eso lo vamos a resolver en clases. Pero el otro lo vamos a hacer en, vamos a trabajar otra. Otra, por ejemplo, aquí tengo uno. Por ejemplo, este le voy a mandar uno de estos por decirles algo y me van a mandar este resuelto y el que están trabajando ahora. Ambas tareas, ¿oy? Así es, compañera, que me dijo. Muy bien. ¿Y cuándo lo tendríamos que enviar, licenciada? Yo le voy a mandar en la plataforma, le voy a mandar el laboratorio nuevo que me van a trabajar y yo le voy a poner la fecha y la hora exacta para que ustedes me lo regresen. Licenciada, disculpen si al momento de sacar el punto medio sumamos los intervalos, pero si al sumarlo, si al dividirlo en dos, nos da, por ejemplo, 17.5. ¿Qué hacemos ahí? ¿Aproximamos a 18 o lo dejamos en 17? La pregunta que dijo su compañero anterior, así lo dejan. Los puntos cinco al final van a dar números enteros. Ah, ok. Gracias. Bueno. Las tareas, las dos, las van a entregar juntas. Juntas. Esta y la otra. Te lo voy a mandar lo más pronto posible porque me lo regreso porque tengo que calificar a las demás. Bueno. Hagamos una cosa. Como ustedes están trabajando esto, mejor les voy a tomar en cuenta a ese que ya están trabajando y me lo envían a la página el día de hoy a más tardar a las... A las ocho y media terminan ustedes. A las diez. Oye. A las diez esta. Solo esta, vale. Licenciada, disculpe, yo tengo una duda. Ajá. Una compañera anteriormente había sacado el intervalo con una fórmula que era uno más tres punto veintidós por logaritmo de la cantidad de datos. ¿Por qué usted dijo que la tomaría como mala? ¿Por qué no es tres veintidós? Es tres punto tres veintidós. Porque la... Yo tengo... Licenciada, perdón. Tengo una... Uno más tres punto tres veintidós es la constante. Entonces lo escriben con tres punto veintidós. Le va a variar el dato y va a ser diferente. Va a estar mal. Ajá. ¿Estamos, Cintia? ¿Quién fue la reunión, Cintia? Muy bien. Dígame. Licenciada. Gracias. Bueno. Angie, ¿qué pasó, Angie? Angie. ¿Qué pasó, Angie? Se aproxima. Se aproxima. ¿Sabes cómo todos y más se aproximan hoy? ¿Qué pasó? Bueno. Licenciada, pero... Solo en la última... En la última columna, como total, da mil cuatrocientos ochenta. No sé. No lo podría decir. Tengo que... Tengo que... A mí me dio mil cuatrocientos uno. Bueno. Va. Depende de cómo lo trabajaron ustedes, no le podría decir. Muy bien. Bueno, patojos, entonces, así quedamos, este... Nos vemos el viernes. Vamos a... Les voy a mandar la tarea ahorita para que ustedes me la remitan. La que trabajaron en este momento, todos los que ustedes vinieron, los vinieron a clase, los que no, lástima. Y, por favor, solamente se quedan en la línea los tres compañeritos que mencioné, por favor, hoy. Los demás les deseo feliz noche. Les deseo hacer una pregunta. Me mandan a las diez de la noche. Voy a mandar la plataforma ahorita, me mandan a las diez de la noche, más tarde, para que les dé... Disculpe, licenciada, ¿quiénes son los compañeros? Es que hay un tres último. No, no es usted. Licenciada, tengo una pregunta, pero... Al final de la tablita hay que hacer una multiplicación, pero ¿cuáles son los... Números que hay que multiplicar? De acuerdo, gracias. Por el punto medio. Ahí está, ya, gracias. Ya, bueno. Dale, dale. ¿Cuánto te quedó, Saso, cuánto te quedó en intervalo a ti? Siete, el intervalo, siete y la actitud cuatro. Gracias, licenciada. Bueno, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada.